28 de septiembre, muy buenos días señoras, señores, bienvenidos y bienvenidas una jornada más a Ángulo Abierto, este programa que les ofrece la Radio Televisión Municipal todos los días, de lunes a viernes, desde esta hora estamos en directo, 9.32 de la mañana y hasta aproximadamente las 11, momento en el que por supuesto le seguiremos ofreciendo programación en directo en la franja de la mañana, pero le daremos paso a nuestros compañeros del Mirador, en este caso en el día de hoy a mi compañero Enrique Miranda, para el programa de hoy pues tenemos muchísimos contenidos por delante, se los paso a detallar rápidamente a continuación para que sepan qué temas son los que vamos a abordar y por supuesto para que se queden con nosotros, en la primera parte del programa vamos a hablar sobre los últimos datos que tenemos de la pandemia, del coronavirus, de incidencia, vacunación, etcétera, etcétera, mañana, durante el día de hoy, perdón, se reúne el comité de expertos, así que conoceremos si Cádiz capital, la provincia, cambia el nivel de alerta, todos estos datos de los que disponemos los analizaremos a posteriori con Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, no se pierdan la entrevista porque será muy interesante. En la segunda parte del programa se incorpora mi compañero Natana del Bello a la mesa y vamos a analizar dos reivindicaciones, una que se ha producido en Madrid y otra que se produce en el día de hoy en Bruselas. La primera de ellas, la del sector de las peluquerías, barberías y centros de estética, saben que llevan reclamando desde hace muchísimo tiempo esa vuelta al IVA normalizado, al IVA del 10%, al llamado IVA reducido, puesto que se encuentran pagando desde hace ya muchos años un IVA del 21%. Ayer estuvieron en Madrid, se concentraron en el Congreso y estaremos hablando sobre esta concentración y sobre sus reclamaciones con Daniel Orego, portavoz de la plataforma de imagen personal. Y también otra reivindicación, esta vez desde Bruselas. Los pensionistas, en concreto la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, está hoy en Bruselas. Se reúnen a la hora en concreto de la entrevista con los grupos políticos del Parlamento Europeo. Así que charlaremos en directo con el presidente de la marea de pensionistas de Cádiz, Gabriel Biosca. Y para cerrar el programa otros dos asuntos muy importantes, el primero de ellos hablaremos de una campaña que inicia la marea blanca gaditana, una campaña que se llama Recuperar la Sanidad Pública Andaluza. La marea blanca gaditana sigue denunciando que el sistema público sanitario se está desmantelando. Hablaremos sobre esta campaña y sobre la situación del sistema público sanitario y lo haremos con Teresa Almagro, portavoz de la marea blanca gaditana. Y para cerrar el programa hablaremos sobre un tema también primordial como es el clima. Ecologistas en Acción se moviliza por el clima. Estaremos hablando con Daniel López, uno de los miembros de esta ONG, porque ha organizado concentraciones en 16 ciudades españolas para exigir que el gobierno cumpla con los compromisos internacionales de lucha frente al cambio climático, entre otros asuntos. Como ven, un programa muy completo, repleto de contenidos el que tenemos por delante y que comenzamos ya y lo hacemos hablando sobre los últimos datos sobre el coronavirus. Atentos, la reunión que hoy tendrá en Sevilla el conocido como Comité de Expertos de Andalucía podría decidir un paso importante a la nueva normalidad. Aunque las medidas se han ido relajando paulatinamente en las últimas semanas, la Junta de Andalucía abriría aún más la mano teniendo en cuenta la bajada de contagios en toda nuestra comunidad autónoma y de la provincia de Cádiz, que también está siendo protagonista por debajo de la media de la comunidad. Así, el consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, ha anunciado que una parte importante de Andalucía este martes puede progresar adecuadamente hacia un nivel cero. La incidencia media en la comunidad está en 57 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, pero ha subrayado que lo que es más importante es que la acumulada a 7 está en 23, de forma que la perspectiva sigue siendo posiblemente de seguir bajando. Por eso Cádiz, o al menos alguno de sus distritos, sería candidata a ese nivel cero de alerta. De hecho, la provincia ha comenzado la semana con 38,9 casos de incidencia en riesgo bajo y cerca de la cifra que marca el nivel de riesgo cero, con apenas 21 casos confirmados en 48 horas. Solo está por detrás Córdoba y Jaén, pero además la tasa de contagios en los últimos siete días es aún más baja, apenas 14,8, dejando en 184 los nuevos afectados en esta semana pasada en toda la provincia de Cádiz. Por distritos sanitarios, según las tasas, parte en mejor posición Jerez Costa Noroeste, pero también la Sierra de Cádiz y la Bahía de Cádiz de la Janda. Un poco más por encima estaría el campo de Gibraltar con las localidades de la zona este en 56,6 de incidencia y la oeste en 44,2. Hasta 21 municipios cuentan con menos de 25 casos por 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, a los que habría que sumar nueve más con menos de 50. La provincia no ha tenido mejores datos este año que los de ahora en cuanto a contagios. A esto, el consejero ha apuntado que la presión hospitalaria va muy bien porque a nivel de UCI, posiblemente en muy pocos días se baje de 100 hospitalizados en toda Andalucía. En la provincia, los pacientes COVID están por debajo de los 30,6 personas en urgencias. Y también no se puede olvidar el nivel de vacunación. Aunque se ha ralentizado en las últimas semanas, la media alcanza casi el 80% de los gaditanos con la dosis completa, con trebujena a la cabeza de los municipios con más vacunados. La Junta ya abrió el grifo, volviendo los aforos al 100% en teatros y cines. Y se espera que hoy se decrete alguna que otra medida más, si así lo deciden los expertos. No obstante, Aguirre ha explicado que hay otra toma de decisiones que no dependen directamente de la Consejería de Salud, como los campos de fútbol, de la Liga Profesional y las escuelas, que dependen de los consejos interterritoriales, sobre los que no se interviene desde la comunidad a pasar al nivel cero. Así lo ha puntualizado el consejero, si se pueden tomar decisiones sobre aforos u horarios. Según ha expuesto Aguirre, esto hace que se vea con cierta relajación, pero ha dicho, ni mucho menos con tranquilidad, porque estamos en plena pandemia. De manera que, lo mismo que otras veces, se ha visto que ha bajado de una forma muy importante, al poco tiempo ha subido y ha habido que tomar medidas. En cuanto a la recuperación de la normalidad en los centros de salud andaluces, el consejero ha destacado que evolucionan a la vez que la pandemia, a la vez que ha defendido la normalidad y la presencialidad, en los 1.510 centros de salud que conforman actualmente la red asistencial de atención primaria en toda Andalucía. A este hilo ha comentado que los pacientes que lleguen con infecciones respiratorias agudas, se les hará el triaje con test de antígenos o PCR para descartar coronavirus, porque ha dicho, estamos en pandemia. Todo ello dentro de la consulta de acogida. Aguirre ha detallado que dicha consulta, con una primera valoración en los centros de salud grandes, ha estado funcionando muy bien durante la pandemia. Así, ha resaltado que, además de la presencialidad absoluta y la normalidad, se va a seguir manteniendo, en los grandes centros de salud, la consulta de acogida por parte de enfermería, que es la que va decidiendo qué es lo prioritario y qué no a la hora de atender, de modo que, ha dicho Aguirre, será in situ y se decidirá, y decidirá, perdón, el médico para qué va exactamente igual que se hace en los grandes hospitales. Como les contamos, la provincia de Cádiz se va acercando poco a poco hacia la nueva normalidad y se sigue manteniendo la actual tendencia de contagios de coronavirus. La última actualización realizada este lunes por la Consejería de Salud y Familias de Andalucía señala que en las últimas 48 horas se han producido tan solo 21 positivos. Ya saben que estamos a expensas de conocer los datos correspondientes a las últimas 24 horas. Y el consejero de Salud y Familias se confía en poder vacunar de coronavirus en los colegios a los niños de 5 a 11 años desde la segunda quincena del mes de octubre, pendientes de si será una o dos dosis. El consejero ha explicado que actualmente el estudio está en fase 3, el que llevan Pfizer y Moderna a nivel mundial y que ya lo tienen registrado y aprobado y está pendiente de que la Agencia Europea del Medicamento apruebe su indicación en niños, como les decimos, de 5 a 11 años. Según ha dicho, esto viene ya con una dosificación diferente al ser mucho más pequeño, si bien el volumen del líquido que hay que aplicarles vendrá recogido en el prospecto a lo que ha agregado el consejero, que lo más fácil es que se haga dentro de los propios colegios. Todo ello pidiendo siempre el papel donde la familia, bajo su responsabilidad, da el permiso para la vacunación del niño. En este sentido, ha comentado que el cálculo que hay es que posiblemente la segunda quincena de octubre deberá estar ya suficientemente desarrollado para empezar. Mientras antes, mejor ha apostillado el consejero, quien ha añadido que tiene vacunas sin problemas y que hay personal muy cualificado y preparado para la vacunación a nivel escolar. Respecto a las vacunas de la gripe, el consejero ha resaltado que nuestra comunidad autónoma tiene un estocaje suficiente, indicando que la compra se hace a criterio de la región e, igual que el año pasado, está ya preparado un volumen muy importante de vacunas para poder empezar. Por último, un último apunte. Le recordamos que el Servicio Andaluz de Salud ya ha puesto a disposición de los mayores de 12 años esta semana puntos de vacunación en un total de 11 municipios, concretamente en la línea Jerez, Ubrique, Arcos, Villamartín, Olvera, Alcalá del Valle, Cádiz, Algeciras, Tarifa y los barrios. Los lugares, días y horarios se pueden consultar en la web del SAS. Con estas vacunaciones sin cita, se continúa avanzando la inmunización de la población y facilitando la administración de la primera dosis a los residentes en Andalucía que se encuentran fuera de su domicilio habitual, así como aquellas personas de 12 a 65 años contagiadas por COVID hace más de cuatro semanas y que han superado la infección. Bueno, pues estos son los últimos datos que tenemos en cuanto a incidencia, vacunación, etcétera, datos que se irán actualizando a lo largo de las próximas horas. Así que, como siempre les digo, pues estén muy pendientes a la programación en directo de esta casa y a nuestros servicios informativos en horario del mediodía, donde ahí sí les podremos facilitar esa información actualizada que nos facilitan desde la Consejería de Salud y Familias con los últimos datos correspondientes a las 24 horas. Vamos allá, vamos a analizar ya todos estos datos, vamos a hablar de incidencia y sobre todo de vacunas y lo vamos a hacer con el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amos García Rojas. Muy buenos días, Amos. Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Un placer estar con ustedes. Igualmente encantadísima de tenerte con nosotros un programa más. Lo primero que te voy a preguntar, Amos, o que te voy a pedir es una valoración en términos generales, pues bueno, de la situación pandémica actual a nivel de incidencia y a nivel de vacunación. Sí, y si me permite, antes de dar respuesta a la cuestión que me has planteado, permíteme que mis primeras palabras sean de recuerdo y solidaridad hacia el drama que están sufriendo mis paisanos de la isla de La Palma con la erupción del volcán, que desgraciadamente una situación natural producida por la propia naturaleza se ha llevado por delante, no la vida física, pero sí la vida emotiva, sentimental, de tantos y tantas palmeros y palmeras. Por lo tanto, quiero que, como carácter, yo mismo me recuerdo, o sea, para ellos, si me lo permite. Por supuesto, nos unimos a este mensaje. Ya centrando en el contexto de la pregunta que me hace, pues yo creo que en estos momentos estamos viendo que conforme avanzan las coberturas vacunales, está disminuyendo paralelamente la incidencia del caso. Estamos en una situación, yo creo que está empezando a ser mucho más favorable en el que estamos consiguiendo hacer la vida más difícil al microorganismo y que afortunadamente, y gracias a las vacunas, pero también gracias al esfuerzo que han hecho nuestros profesionales que han posibilitado un ejercicio de responsabilidad profesional que hay que subrayar, y gracias también a la ciudadanía que ha entendido perfectamente el discurso, en líneas generales ha habido también algún comportamiento irresponsable, pero en líneas generales ha entendido perfectamente el discurso que se daba desde el ámbito sanitario y ha escapado de esos cantos de sirena que proceden de foros alejados del conocimiento, porque estamos avanzando de manera firme, gracias a la vacunación y a estos elementos que te he comentado, en lo que es una cara mucho más positiva en el abordaje de la pandemia. Totalmente. Amos, desde hace una semana exactamente los mayores andaluces en residencias están recibiendo la tercera dosis de la vacuna, pero sigue sobre la mesa ese debate, además de los pacientes con ciertas inmunosupresiones, personas con hemodiálisis, enfermos en tratamientos por cáncer, mayores de 40 años con síndrome de Down, ¿al resto de población realmente nos hace falta un refuerzo para estar protegidos frente al coronavirus? Mira, yo creo que es importante, y te agradezco mucho la pregunta, diferenciar dos cosas. Una cuestión es una tercera dosis de refuerzo y otra cuestión es una dosis adicional de vacunas. Me explico, una tercera dosis de refuerzo se da a aquellas personas que han respondido bien a la pauta de dos dosis porque se entienden en función de los análisis efectuados de la evidencia científica que para completar esa pauta de protección hace falta tres dosis. Pero repito, se da sobre personas que han respondido perfectamente a la pauta completa de dos dosis. Una dosis adicional es aquella que se da a determinados sectores de la población que por su estado de salud o por su edad, la pauta de dos dosis no le ha generado una buena respuesta protectora, una respuesta protectora robusta, como sí se ha producido en otros colectivos de la población. Por lo tanto, lo que en estos momentos se está planteando es dar una dosis adicional, como se hace con otras vacunas a estos colectivos, porque es necesario reforzarles la calidad de la respuesta protectora que hemos obtenido para pauta completa. Y esto es lo que se ha decidido en nuestro país y en un ámbito de países también muy amplio, dar una dosis adicional a determinados colectivos, porque la tercera dosis, la dosis de refuerzo, tendría que tener un carácter, como me han comentado, poblacional, es decir, habría que darse a todo el mundo. Y en estos momentos no hay evidencia científica suficiente que indique la necesidad de dar una tercera dosis con carácter general. Sí que la hay para dar una dosis adicional a las personas que tienen un determinado estatus en función de su salud o de su edad. Y de esa perspectiva yo creo que hay que ser muy imprudente. Estamos haciendo lo que creo que se debe hacer, dar una dosis adicional. Esa tercera dosis o dosis de refuerzo a la población general todavía le falta evidencia científica que lo indique. Es posible que aparezca, no digo que no, pero en estos momentos no hay. Y si me permites, aprovecho para hacer otra reflexión en relación a este debate. Es que nos olvidamos de algo fundamental, que estamos en pandemia. Pandemia. Es decir, un problema global que afecta globalmente a todos los países del mundo. Y sin embargo, estamos dando respuestas locales. Y el problema no lo vamos a solucionar exclusivamente en España, en Francia, en Dinamarca, en Estados Unidos, en Canadá, si no se soluciona también en Burkina Faso, en Uganda, en Guinea-Conakry. Con esto, ¿qué quiero decir? Que en los países desarrollados se está planteando el debate sobre la tercera dosis de manera general a personas que tienen dos dosis, con una pauta completa que les ha generado buena respuesta protectora. Y sin embargo, hay países donde el debate es, ojalá reciba la primera dosis, porque no tengo demasiada gente con ninguna dosis administrada. Y estamos en pandemia. Y esto no solo requiere de un ejercicio profundo de equidad y de justicia hacia los países en medio de desarrollo, sino también de interés epidemiológico. Porque tenemos que ser conscientes de que si hay países que no pueden vacunar a sus ciudadanos, en esos países se van a seguir produciendo casos. Y si se siguen produciendo casos, más posibilidad de aparición de nuevas variantes que nos podrían terminar afectando a todos. Precisamente, por esto quería preguntarte, Amos, porque desde determinados sectores en el que tú te incluyes opinan que más que una tercera dosis, una dosis adicional, lo que habría que hacer es conseguir esa inmunidad de grupo y precisamente ceder vacunas a países en vía de desarrollo para lograr vencer al virus y no hacerlo de forma localista, como tú has dicho. Efectivamente, pero te pongo un ejemplo que yo creo que revela algo que no se puede producir de ninguna manera. Hace poco en una comunidad autónoma de este país se han caducado cerca de 70.000 vacunas frente a la COVID. Hombre, por favor. Habiendo países que no pueden poner una primera dosis, los países ricos permitimos que se caduquen vacunas. Es que, por favor, centrémonos en lo fundamental. Pandemia, pandemia, pandemia. Totalmente, totalmente de acuerdo. Amos, aunque la variante Delta sigue siendo claramente dominante en España, copando más del 90% de los casos, la variante Mu del coronavirus ha llegado a nuestra provincia. Según el propio consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha dicho que se trata de una cepa más contagiosa y que parece que sortea mejor los anticuerpos adquiridos. ¿De qué información disponéis los expertos acerca de esta nueva variante, la variante Mu y de la variante Delta, de la actual situación en la que se encuentra? Sí, bueno, la variante Delta sigue siendo la prevalente no solo en nuestro país, sino prácticamente en todos los países donde hay presencia de esta variante, porque debido a su alto poder de contagio, pues copa inmediatamente el principal papel en los ámbitos geográficos donde de repente aparece esta variante. Y en relación a la variante Mu, bueno, la OMS la ha definido como una variante de especial vigilancia, pero no la ha definido como una variante de especial peligrosidad. Es decir, lo que hay que hacer es vigilarla, estar atento con ella y ver cómo va evolucionando. Pero en principio debemos tener la suficiente tranquilidad con respecto a la misma. Ya veremos cómo va evolucionando en el futuro. Si realmente se consolida ese alto potencial de contagio que algunos están planteando que tiene, pues ocupará el espacio que tiene en este momento la variante Delta con toda seguridad. Pero nos vamos a ir pasito a pasito porque todavía no hay información suficiente que nos indique claramente que la aparición de esta variante puede modificar el espectro de prevalencias de variantes en cada ámbito geográfico donde aparece la MU. Amos, me gustaría reflexionar contigo sobre otro asunto y son unos estudios que van apareciendo. Por ejemplo, la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia aseguran desde un estudio que han realizado que el suero de Moderna generaría más anticuerpos en las personas de más edad que el de Pfizer. Y desde el Centro de Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos determinan que de las vacunas disponibles la más efectiva para evitar la hospitalización por COVID sería la de Moderna, seguida de la de Pfizer y la de Janssen. Hay que despejar dudas, ¿verdad, Amos?, en torno a la efectividad de las vacunas a pesar de estos estudios que siguen apareciendo y dejar claro que lo importante es estar vacunado. Da igual el preparado que nos pongan. Efectivamente y también, de verdad, me da mucho que hagas estas preguntas. Esto no es una carrera a ver quién llega al primero. Esto no es una carrera a ver quién es el más guapo, el más listo, el más inteligente. Esto se trata de procurar que las personas no resulten afectadas de forma grave o complicada e incluso puedan fallecer como consecuencia de la enfermedad y para eso tienen que estar protegidas. Y las vacunas de las que disponemos en estos momentos tienen una eficacia altísima, altísima. Por lo tanto, no se trata de que sea esta vacuna o sea esta otra. Se trata de la vacuna considerada globalmente. Eso es lo que nos debe preocupar, que nos vacunen, no de qué nos están vacunando o, perdón, con qué vacuna nos están vacunando, sino que nos vacunen. Eso es lo importante. También estamos muy pendientes de esa vacunación de los niños de la franja comprendida entre los 5 a los 11 años. Lo he comentado antes de darte la bienvenida. La Agencia Europea del Medicamento, bueno, estamos pendientes de que la Agencia Europea del Medicamento apruebe su indicación para esta franja de edad. En cualquier caso, Amos, la vacunación de estos niños, ¿en qué forma se realizaría? Porque evidentemente no se les va a administrar la misma dosis que a un adulto. En primer lugar, hay que esperar a ver cómo quedan los resultados de ensayos críticos y en función de esos resultados se vería cómo sería el modo de vacunar a los críos. Todavía hay algún camino por recorrer, pero todavía hay algún camino por recorrer. Y luego, en otro espacio de debate, se plantearía la necesidad o no de vacunar a los críos en función de que el impacto crítico de la enfermedad no es muy, afortunadamente, no es muy tremendo. Y tampoco parece que desempeñe un papel muy importante en la trafición del problema hacia los adultos como si no tienen otras enfermedades, como por ejemplo la gripe. Entonces yo creo que la vacunación a los críos puede ser una alternativa que contribuya de manera clara a aumentar las coberturas vacunales frente a la COVID y eso siempre es bueno. Yo creo que va a estar un poco también en función de cuál es el peso de la pandemia, que tengamos la pandemia en nuestro territorio cuando aparezca esa indicación. Porque, repito, vacunas hay las que hay y estamos en pandemia a lo mejor antes que vacunar a niños y lo digo como reflexión, que eso deba ser así, habría que vacunar a los mayores de otros países. Por lo tanto, yo creo que va a estar un poco en función del peso de la pandemia que tengamos en ese momento porque, evidentemente, como elemento positivo, estaría que vacunar a todos los niños aumentamos la cobertura de población vacunada, claro. Un último asunto, Amos, pero no menos importante, y es hablar de la gripe. Es otro virus que podemos decir que tenemos a la vuelta de la esquina y su correspondiente vacuna. Los expertos con los que hemos hablado en las últimas semanas estiman que este año parece que el virus de la gripe nos va a espolear con más fuerza que el año pasado, precisamente por la relajación de las restricciones. ¿Tú también lo crees o con vacunarse de la gripe será suficiente? Yo creo que este año la gripe puede tener más presencia, fundamentalmente porque el año, en la temporada pasada, no hubo gripe, no hubo gripe básicamente porque parece que cuando un determinado virus, en este caso de tipo respiratorio, aparece en escena con gran intensidad, como en el caso del SARS-CoV-2, prácticamente es ese hegemónico en los territorios donde aparece esa intensidad. Por lo tanto, el año pasado tuvimos COVID y prácticamente no tuvimos ningún otro tipo de problema relacionado con otros perfiles de virus. Y también es cierto que, lógicamente, las medidas de contención que se desarrollaron frente a la COVID tuvieron cierta importancia. Pero no creo que una importancia decisiva como para explicar el porqué no hubo gripe en la temporada pasada. Yo creo que, fundamentalmente, este año, de lo que tenemos que ser conscientes es que la gripe está ahí, que es razonable pensar que ante la pérdida del poder hegemónico del SARS-CoV-2, puede haber una mayor presencia de circulación del virus de la gripe, y por lo tanto, que volvamos a tener casos lo suficientemente importantes de esta enfermedad. Y, por lo tanto, el discurso fundamental yo creo que debe ir dirigido en un sentido principal, y es vacunémonos, vacunémonos contra la gripe. Dentro de poco empezará la campaña de vacunación antiripal. No dejemos de hacerlo este año, como no lo hicimos el año pasado. A vacunarse. Pues, Amos García Rojas, muchísimas gracias. De verdad, todo un lujo poder contar contigo estos minutos en ángulo abierto. Y, como he dicho al principio, nos unimos desde esta casa y yo, de forma personal, a ese mensaje que has mandado a los ciudadanos y ciudadanas de la isla de La Palma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre ha sido un placer. Igualmente. Un abrazo muy fuerte, Amos. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Bueno, pues agradecemos tantísimo al presidente de la Asociación Española de Vacunología que tenga estos minutos, que nos ceda estos minutos de su tiempo para atendernos y para analizar todos estos temas. Y, como ha dicho el presidente, pues toda nuestra solidaridad con los habitantes de la isla de La Palma. Nos vamos a marchar a publicidad. Entra ya en el plató mi compañero Nathanael Bello. Y a la vuelta abordamos dos movilizaciones, una en la capital de España y otra en Bruselas. Hasta ahora. Pues seguimos en directo en Ángulo Abierto en esta segunda parte del programa. Ya lo han visto antes de irnos a Publi. Entraba en plato mi compañero Nathanael Bello, al que saludo otra vez. Muy buenos días, Nathanael. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estamos bien. Bueno, tenemos por delante un bloque en el que vamos a abordar dos movilizaciones de dos sectores y en dos localizaciones distintas. Una se produjo en la jornada de ayer, el lunes, concretamente de la plataforma Imagen Personal. Estamos hablando y tratando y haciendo seguimiento desde el principio de sus protestas, ¿no? Peluqueras, peluqueros, barberos, centros de estéticas. Por esa reducción del IVA y también hablaremos con la marea de pensionistas que se encuentra pues ahora mismo, justamente en estos momentos, también concentrándose en Bruselas, ¿no? En la Comisión Europea y contactaremos con ellos en directo. Espero que no haya ningún problema de conexión Cádiz-Bruselas, pero será por teléfono y también hablaremos de las reivindicaciones que plantean. Bueno, pues dos reivindicaciones las que tenemos por delante. Como ha dicho Natal, la primera de ellas llevamos tristemente haciéndole seguimiento pues prácticamente desde que arrancara este programa hace ya más de un año. La reivindicación de este sector de peluqueros, barberos, sectores de estética para que les devuelvan su IVA al 10%. Y lo vamos a hacer con Daniel Orego, portavoz aquí en Cádiz de la plataforma Imagen Personal. Daniel, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Daniel, se escucharon gritos ayer en la manifestación de Madrid, se leyeron también en las pancartas ese lema, ¿no?, de no más vetos, sí más votos. Justamente por el bloqueo, podemos decir, que el Partido Socialista ha realizado a la iniciativa de la reducción del IVA, ¿no?, para vuestro sector en el Senado. Sí, porque es un lema que hemos llevado a cabo en estos días, en esta concentración, porque ya nuestra reducción, nuestra vuelta al IVA al 10% estaba aprobada en mayoría en el Senado y el simple hecho de que no se aplique es porque el Partido Socialista lo ha vetado en dos ocasiones. Entonces, lo que queremos es que no nos veten más, que respeten el voto democrático de los demás partidos, de las demás fuerzas políticas y que acepten incluir la vuelta al IVA al 10% como sector esencial que somos en los presupuestos generales de 2022. Si te parece, vamos a ver algunas de las imágenes de esa manifestación ayer por las calles de Madrid. Bueno, pues ahí quedan y vamos a pasar a ellas. Gracias. Gracias. Veíamos esas imágenes. Daniel, un veto que consideráis injustificado. Claro, es que es totalmente injustificado. Ellos tendrán sus razones, no sabemos cuáles son, pero evidentemente cuando todos los partidos políticos en el Senado votan a favor de una enmienda para la rebaja del IVA y después se presenta un proyecto de ley en el que todos los partidos están de acuerdo, excepto el PSOE, pues entonces nos entendemos en un país democrático, con leyes democráticas, a un país constitucional que puedan vetar libremente el tema de la vuelta al IVA al 10%. Bueno, lo que esgrime desde el Gobierno, bueno, es que para realizar este veto es que la tramitación de esta proposición de ley es susceptible de producir una disminución de los ingresos presupuestarios en virtud de lo establecido en un artículo de la Constitución, el 136,6. Es decir, que son los argumentos que presentan ellos por realizar esta parálisis, no del proceso de esta proposición de ley. Claro, ellos ponen la excusa, porque al principio nos pusieron la excusa de que el IVA a Europa no le permitía devolvernoslo, después pusieron la excusa de que la enmienda no ya tenía correlación con el proyecto de ley con el que se había presentado. Y ahora, según ellos, bueno, también nos dijeron que el modificar el IVA podía influir en los presupuestos del Estado de este año, cosa que no puede ser porque la proposición es para el 2022. Y ahora resulta de que si bajan el IVA, pues va a producir una modificación en el techo de gastos de los presupuestos de 2022. Entonces, ahora se está estudiando, se está hablando, se está hablando de subir el salario mínimo interprofesional. Es decir, si ya supuestamente los techos presupuestarios están pactados desde julio, ahora sí se hacen otro tipo de modificaciones que van a influir en el presupuesto del Estado y no hay ningún tipo de problema. Y además, con los números en las manos, con las calculadoras en las manos, tampoco es cierto, porque el número de puestos de trabajo que se está perdiendo, que eso implica en prestaciones sociales, falta de cotización a la Seguridad Social, el número de negocios que están cerrando, con la falta de ingresos, de impuestos que lleva el cerrar un negocio. Todo eso está más que estudiado por una empresa privada que tiene la alianza por la bajada del IVA y los números de las pérdidas por el cierre son mucho más mayores que si rebajasen el IVA al 10%. Estamos hablando también de un camino largo, difícil, una tramitación que ya en el Congreso también pasó lo suyo. El camino en el Senado se está repitiendo, ¿no? La situación. Sí, sí, sí. Volvemos todavía a lo mismo. El Congreso ya nos da hasta miedo, vamos, el pensar que no llegue ni siquiera al Congreso. O sea, te repito lo mismo, vivimos en un país con leyes democráticas, en un país constitucional, bajo una Constitución. Entonces, claro, si entendemos que si todos los partidos políticos, excepto el PSOE, si la mayoría está a favor de esa proposición de ley, pues lo más normal es que se aprobase y que pasase al Congreso y fuese aprobada en el Congreso. Ya lo último que hemos realizado es una moción en el propio Congreso, que se hizo la semana pasada, el jueves pasado, en el que proponíamos, en el que instábamos al Gobierno a incluir esa bajada del IVA, esa reducción al 10% en los presupuestos generales de 2022 y volvíamos a ganar en mayoría. Esperemos que no la vuelvan a vetar y al menos es la opción de que se vote en el Congreso. Hay una situación también y es que, bueno, el Gobierno es de coalición, dentro del Gobierno también habrá diferencias, ¿no? Porque si todos los partidos apoyan, menos el PSOE, Unidas Podemos, por ejemplo, en este caso, sí apoya y está en el Gobierno. Totalmente. La Secretaría General, la Ministra de Derechos Sociales y Agenda de 2022, pues salió dando una rueda de prensa en apoyo al sector. O sea, que públicamente nos ha dado su apoyo. Y es como tú comentas, son los aliados en coalición con este Gobierno. Bueno, entonces, claro, lo vuelvo a repetir lo mismo, aunque me haga muy pesado, es que no lo entendemos. Es que no entendemos ese enrocamiento que tiene el Partido Socialista con el sector de la imagen personal, porque todos los partidos están afa o nueve. Incluso, lo que tú dices, el mismo socio de Gobierno está instando a la otra parte, gobernante, a que lleve adelante esa propuesta de ley. Igualmente, la situación la calificáis de grave, una situación que está atravesando el sector, justamente por sufrir una caída de facturación cercana al 40%. ¿Es ese el porcentaje, Daniel? Bueno, ese era el porcentaje en enero de 2020, 2021, perdona. En 2021, en el curso económico... Cerrado el año 2020, ¿no? Sí, en el curso económico del 2020 cerramos con 1.500 millones de euros de pérdidas en el sector, casi un 40%, un 38,8% de la facturación del sector. Aparte, hay que sumarle lo que te he comentado antes, que ya van cerca de 30.000 salones cerrados desde que empezó la pandemia, y más del 60% desde que comenzó, o sea, desde que nos implantaron el IVA al 21% en el 2012. Más de 60.000 puestos de trabajo perdidos. O sea, que es que es todo, es una cuesta abajo. Ahora han subido la luz. Te iba a preguntar justamente por eso, porque colateralmente se suma, y denunciáis también, que la subida del precio de la luz, la subida de la factura de la luz, no está quedando para nada tampoco. Es que nosotros no tenemos medios para poder apalear esa subida de la luz. Nosotros no podemos trabajar por la noche a las 12 de la noche. Nosotros no podemos poner un fin de semana a trabajar. Somos un negocio normal y corriente, que no somos nada excepcional. Abrimos las puertas al público en horario habitual de comercio. Entonces, la subida, ese pico de la luz más alta, precisamente en los horarios en los que estamos abiertos, pues no está asfixiando. Yo he pagado un 50% más de factura este mes de agosto y septiembre. Bueno, pues Daniel, estaremos atentos para ver cómo sigue, cómo evoluciona esa tramitación en el Senado, si vuelve al Congreso, posteriormente, y si se acepta definitivamente la reducción del IVA al 10% en el sector, en vuestro sector. Estamos en contacto. Esperemos que se incluyan los presupuestos. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Y compañera, si parece, vamos a continuar hablando en este caso de la manifestación que, bueno, el COESPE y la marea de pensionistas entre ellos dentro de la plataforma, pues están realizando ahora mismo en Bruselas. Así es, la coordinadora estatal por la defensa del sistema público de pensiones ha acudido a Bruselas, de hecho, están allí y ahora, en estos momentos, van a ser recibidos por los grupos políticos del Parlamento Europeo para hablar sobre este asunto que tanto les preocupa y nos preocupa a todos, como son unas pensiones dignas. Y vamos a realizar esa conexión Cádiz-Bruselas con Gabriel Viosca, ¿no?, que es el presidente de la marea de pensionistas de Cádiz. Muy buenos días, Gabriel. Efectivamente, buenos días, yo. Pues nada, aquí estamos en las mismas puertas ya, somos unos 3.000 personas más o menos, y vamos a ver nuestras reivindicaciones porque es lo que habéis anunciado. El futuro de las pensiones lo tenemos muy, muy, muy negro. Pero vamos, vamos a seguir con esta batalla y vamos a demostrar a parlamentarios y a quien se ponga por delante que vamos a intentar que reconozcan nuestros derechos. Y esos derechos los tenemos adquiridos a través de los años de trabajo que hemos soportado. ¿Distintas...? ¿El futuro? Pues el futuro. Ajá, distintos colectivos. ¿Qué te quería decir? ¿Dentro de la coordinadora estatal de defensa del sistema público de pensiones, desde Cádiz, la marea de pensionistas? Sí, sí. Somos sus pensionistas, en la actualidad somos todos los que estamos aquí, pensionistas de distintas religiones, de toda España, de Valencia, de Cataluña, de Extremadura, de... Y, bueno, de todas las provincias han venido, incluso muchos trabajadores en activo también hay, ¿eh? Aquí hay muchísima gente que está colaborando, muchos, porque son conscientes de lo que hemos estado hablando ya mucho tiempo, de que esto tiene que buscar una solución y no darle tantas vueltas y más vueltas y más vueltas, y siempre son pérdidas y siempre atacando al más débil, que en este caso somos los pensionistas, las víctimas, y la malversación de dinero que han desfraudado a la Seguridad Social, que eso ha sido la usa nuestra de muchos años de trabajo, claro. ¿Reclamáis el cambio radical de las políticas a nivel europeo también al respecto? A nivel europeo, a nivel europeo, sí, sí. Estamos cambiando, que cambien todo y que, la verdad, una vez se soluciona el tema de las pensiones, que las pensiones tenían que estar metidas dentro de la Constitución, como digo yo, tenían que estar fijadas ya. ¿Por qué? Porque es un derecho que se ha adquirido a través de la vida laboral, y ellos han tratado de absorberlo, de buscarle cauces que no son los suyos, pero, en fin, ahora vamos a intentarlo, hijo. Es la lucha que tenemos. Y justamente también, Gabriel, el libro verde de la Comisión Europea es una amenaza, lo calificáis también como amenaza, ¿no? Pues yo creo que sí, porque, de momento, todo lo que tratan aquí ahora en Bruselas, se debe derivar muchísimas causas, y le buscan el que hemos estado hablando, le buscan el apego, que no tiene fundamento para nada, porque a la hora de la relación, son, o sea, mermar, mermar y mermar, no tienen otras causas, buscarle mermas y buscarle todo, y siempre la parte más débil. Por supuesto, fíjate, las diudas que cobran 400 euros, 300 euros, cualquier familia puede pedir hoy en día con ese dinero, eso es insoportable. Porque hoy, como está la situación, simplemente con una factura de la luz, ya se le va, la luz y el alquiler, ya tiene sus 200 euros. Hoy, del mes y de nada. Y luego los aseos personales, mucho, mucho, hay mucho, que son reivindicaciones que las llevamos nosotros en nuestras tablas aquí. Y, bueno, y eso se van a entregar a los documentos, y vamos a ver, vamos a ver los parlamentarios estos qué es lo que hacen. De todas formas, señaláis que no hay, bueno, que no es justamente casualidad que es deliberado y que se está potenciando los planes privados en contra. Los planes privados, exactamente. Los planes privados están por encima de todo ahora mismo en el Parlamento. Y fíjate las entidades bancarias, como están a las hechos, son buitres que están pendientes nada más de eso, de los planes de pensiones, pensiones y todo. ¿Pero por qué? Porque de una forma u otra absorbe todo lo que es el poder económico, como lo hicieron en su día. Por eso se llevaron los 60.000 euros, hay los 60.000 millones que había en la caja de pensiones de los jubilados. Así que, no te puedo mandar una imagen ahora mismo para que viera la cantidad de jóvenes que hay aquí. Hay alrededor de ciento y pico también apoyándonos aquí. Esto es horroroso. Pero vamos, vamos a intentarlo. Y la solución, la solución es generación y distribución de los fondos europeos, ¿no, Gabriel? Exactamente, los fondos se deben de distribuir. Equitativamente todo. Venga. Bueno, estáis ahora mismo... Es que me están asustando porque quieren que pongamos aquí las pancartas. Me vais a perdonar de corazón porque yo os agradezco de demás, pero nos están exigiendo poner ya las pancartas y están todos. Bueno, pues, Gabriel, muchas gracias por atendernos. No te molestamos más, que estás ahora mismo ante la puerta de la Comisión Europea. Ahora mismo estamos aquí, pero ahora vamos a poner las pancartas y están aquí en orden público. Venga. Yo espero que escuchéis el jaleo. Sí, sí, se escucha el ambiente y... Aguántame un segundito, esto no te importa. Aguántame un segundo. Yo cojo... La pancarta está abajo, ¿no? Venga, nos vemos. Bueno, pues, os agradezco y perderá que... Al revés, nos está quedando claro, no solo contándolo, sino... Bueno, nos está quedando claro el documento, aunque sea de sonido. Y más, no puedo mandar una imagen porque no es esto, pero esto vino de ver. Nos alegramos de que haya tanta gente... Esto vino de ver. Gabriel, pues, te agradecemos que haya... Cualquier imagen que tengamos la vamos a aportarla, ¿vale? De acuerdo, te lo agradecemos igualmente. Y gracias por hacer... No, 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 es una suerte, pero hoy gracias. A vosotros. Gracias, de verdad. Bueno, gracias por hacer este paréntesis. Eso se queda, eso se queda. Ahí se queda. Ahí se queda. La verdad que Gabriel no sabe que hemos estado emitiendo imágenes que nos han... En Bilbao, ¿no? Exactamente. Ante el Ayuntamiento de Bilbao. Exactamente, que nos facilitaban del día de ayer, precisamente, pues, bueno, la secretaría de la marea de pensionistas de Cádiz, Paqui López, con la que hemos hablado, pues, la mayor parte de las veces. En esta ocasión hemos hablado con el presidente Gabriel Bosca porque Paqui era una de las personas de la marea de pensionistas, bueno, de COESPE, que entraba dentro del Parlamento Europeo para reunirse, precisamente, pues, con estos políticos de los cuales esperan, pues, bueno, rasgar alguna medida, alguna solución que nos favorezca a todos. No es poco lo que pretenden ese cambio radical en las estrategias de política en la Unión Europea justamente para brindar ese derecho, el derecho de las pensiones, que prácticamente, como lo dicen siempre, no están peleando por el derecho, por su propio derecho, sino por el tuyo y por el mío, y por el de la generación que vamos y que venimos detrás, ¿no? Y, justamente, algo, algún tema también que hemos comentado con ellos en alguna otra ocasión es esa brecha de las pensiones, tanto en Andalucía como en la mujer, ¿no? Efectivamente, existe ese agravio comparativo que sufren los andaluces. Yo soy madrileña, pero estoy empadronada aquí, así que lo sufriré también, por desgracia, ese agravio comparativo de las pensiones con respecto al resto de pensiones del resto del territorio español. Y ya dentro de los pensionistas andaluces, las mujeres cobran una pensión menor a la de los hombres, así que, pues bueno, pues la situación es tremenda, además es un agravio que viene de lejos, no es nada de ahora. Y que se diferencia también con las pensiones máximas, la media, ¿no?, de pensiones, no tiene nada que ver con la pensión más habitual, que está muy por debajo de la media, pero hay pensiones muy altas que, justamente, desequilibran esa media y aparenta que las pensiones son más altas, pero realmente lo demandan también desde la área de pensionistas, con estudios no, pues lo más habitual no es la media. Bueno, pues nos alegramos muchísimo y, por supuesto, se lo agradecemos sobremanera a Gabriel Biosca, de la mayoría de pensionistas, que nos haya atendido en directo, y lo han visto ahí con la pancarta, el hombre ya no podía atendernos más, y nos alegramos muchísimo de que haya sido secundada por tantas personas, ¿verdad? Yo no esperaba que fueran tantas personas. Y lo que decíais, jóvenes también, que habían acompañado. Eso es lo más importante, que no solamente nuestros mayores peleen por esto, sino nosotros también en la media de lo posible. Nada, muchas gracias. Bueno, ahora nos vemos. Ahora nos vemos. Y yo también les veo a ustedes. Nada, en unos minutitos nos marchamos a Publi, vemos un poquito de información comercial, y a la vuelta abordamos dos asuntos muy importantes, sanidad pública y clima. Hasta ahora. La marea blanca gaditana sigue denunciando que el sistema público de salud se está desmantelando. De hecho, ha puesto en marcha recientemente una campaña que lleva por nombre Recuperar la Sanidad Pública Andaluza. De todo esto vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, y lo vamos a hacer con la portavoz de marea blanca gaditana, Teresa Almagro. Muy buenos días, Teresa. Buenos días. Buenos días. Bienvenida a Ángulo Abierto, encantada de tenerte con nosotros. Y yo encantada de que nos deis vos para poder decir a la ciudadanía en qué situación nos encontramos. Por supuesto que sí. Como no puede ser de otra manera, desde esta casa, desde la televisión pública gaditana, no podemos menos que hacer esto que estamos haciendo. Teresa, precisamente, ¿en qué situación se encuentra en estos momentos la sanidad pública? Pues mira, cuando ha dado la introducción decía que se estaba desmantelando la sanidad pública. Por desgracia no es así. De hecho, recuperemos la sanidad pública. Hasta hace poco decíamos, mejoremos la sanidad pública. Y hoy en día tenemos que reconocer que la sanidad está desmantelada. Sobre todo a nivel de lo que es el pilar fundamental del sistema sanitario público de Andalucía, que es la atención primaria. Está desmantelada. Y tenemos que recuperarla. Porque hoy en día cualquier ciudadana o ciudadano que siga el camino que le marca el Servicio Andaluz de Salud no está garantizado que pueda recibir una asistencia digna. La sanidad está desmantelada. Lo han concedido. Y encima están haciendo muy bien su trabajo desde el actual Gobierno de la Junta de Andalucía, aunque esto ya empezó desde 2008 con los recortes de la crisis aquella. Y el Gobierno de la Junta de Andalucía, como decía, hay que reconocer que lo está haciendo muy bien porque ha desmantelado la sanidad pública. Y encima no hace nada para corregir esa situación en la que se encuentra la ciudadanía y que le echen encima la culpa a los profesionales que intentan sacarlas a flote y mantenerlas a flote. Teresa, hace unos días, si no me equivoco, hace una semana hablábamos con un par de sindicatos dentro del hospital Puerta del Mar y venían a denunciar algo que, por supuesto, denuncia también la María Blanca gaditana, que es esa situación que tú ya has comentado que se está viviendo en los hospitales, pero también y sobre todo en los centros de atención primaria. Ese primer acceso que tiene el ciudadano a la sanidad pública, pues bueno, con la imposibilidad de contactar por teléfono, es muy difícil conseguir que te cojan el teléfono fijo y cuando consigues una cita, pues te la dan para dentro de muchos días, incluso semanas. Es la situación a la que nos enfrentamos las personas que dependemos de la sanidad pública andaluza. Efectivamente, esa es la situación en la que nos encontramos. Y no es porque dentro de los centros de salud no se estén trabajando. Queremos de verdad transmitir a toda persona que nos escuche que en los centros de salud se trabaja y mucho, y más de lo que deberían. Este verano, por ejemplo, no se han sustituido vacaciones, incluso se ha llegado a amenazar a las profesionales, a los profesionales, de que se les iban a suspender las vacaciones, excusan que por falta de profesionales, en el plazo sobre todo de los profesionales médicos, cosa que no es cierta, profesionales existen. Lo que pasa es que aquí se les oferta unos contratos tan precarios y con tanta presión de trabajo que evidentemente se marchan a otros lugares donde la garantía de trabajar más dignamente o de hacerse trabajo en condiciones es mayor. Entonces, en los centros de salud, como decía, no se han cubierto vacaciones, no se han cubierto otras ausencias reglamentarias, bajas y tal. Y encima, desde todo el tiempo que llevamos de pandemia, se tienen que hacer cargo de todos los referentes al COVID, del seguimiento de los casos de personas que han sufrido COVID, porque esos famosos rastreadores que iban a contratar a tantos para que lo hicieran, pues al final se quedó en agua de borraja y lo han tenido que asumir los profesionales de atención primaria. Eso ha influido en lo que sería su trabajo diario, que sería la salud, atender presencialmente a los pacientes y hacer la salud comunitaria. Visitar residencias, visitar pacientes que están inmovilizados en domicilio, que no pueden acudir a los centros de salud. Entonces, es la situación en la que nos encontramos. Y hace pocos días se anunció por parte de la consejería que a partir de poco tiempo, de día, no recuerdo ahora mismo la fecha, se iba a iniciar de nuevo la asistencia personal, presencial, al 100%, 100%, pero sin presupuestos asociados. O sea, el mismo personal que tenemos ahora no sabemos todavía cómo se va a distribuir para hacer las visitas presenciales al 100%, cuando ya desde el año 2008-2010 van faltando miles de profesionales, porque han ido disminuyendo las plantillas, y faltan miles de profesionales en toda la comunidad autónoma. Hay zonas donde se nota más que en otras, como por ejemplo, aquí en la provincia de Cádiz, pues el campo deshidratar, que si nosotros consideramos que estamos mal, de verdad, si la gente conociera la situación del campo deshidratar, se echaría las manos a la cabeza, o como pueden ser los casos de salud rural, en la zona, por ejemplo, de las Andas, o en la zona de la Sierra de Cádiz. Están, desde luego, numerosos consultorios auxiliares, centros de salud cerrados, y estas personas siguen sin tener una asistencia, la asistencia que necesitan, equitativa, digna, para todo el mundo. Teresa, sí, perdona que te interrumpa, porque no quiero perder el hilo de una cosa que has comentado antes, que decías que habíais escuchado hace unos días, que decían desde la Consejería de Salud, que se iba a volver a esa normalidad y a esa presencialidad, y precisamente, en el día de ayer, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, en Córdoba, en una rueda de prensa, afirmó lo siguiente, y es que decía que los centros de salud, estaban evolucionando a la vez que la pandemia, y defendía la normalidad y la presencialidad, en los 1510 centros de salud, que conforman actualmente la red asistencial de la atención primaria de toda nuestra comunidad autónoma, es decir, confirmaba la presencialidad absoluta y la normalidad absoluta en todos los centros de salud, algo que contrasta, evidentemente, con esto que nos estás contando. Pues... Es la antítesis, ¿no tiene nada que ver? No tiene en absoluto nada que ver. Yo creo que cualquier persona que viva en Cádiz, y haya pasado por un centro de salud, la imagen primera que se les viene a la vista, son las colas en la entrada. Las colas en la entrada de personas que están esperando para solicitar una cita, o para que ese porcentaje de visitas presenciales están esperando allí hasta que les toque de su médico, o su médica. O sea, yo no sé, sinceramente no sabemos en qué mundo paralelo vive este señor. Vive este señor y todos los cargos de la Junta de Andalucía, porque es que no es cierto. No es cierto. Como he dicho antes, centros de salud en zonas rurales cerradas, lo que llaman los módulos cero, son unos módulos en aquellas poblaciones donde no hay centro de salud como tal, sino que acude un médico, una médica, y en el caso de la enfermería igual, una vez, dos veces por semana. Cerrado. Se tienen que desplazar. Y a las pruebas me remito todos no vamos a estar equivocados. En Jerez había manifestaciones, en Lebrija había manifestaciones, y no hablo. Estas manifestaciones de parte de la marea blanca, movimientos sociales, destinos, asociaciones de destinos que se han manifestado, se han concentrado delante de su centro de salud de manera espontánea, porque están en una situación que es intolerable e insostenible. Así que, de verdad, no sabemos en qué mundo paralelo vive el señor consejero. Si pudiéramos tener acceso a él, Teresa, te aseguro que se lo preguntaríamos. Ojalá pudiéramos tener hilo directo, ¿verdad?, con el consejero Aguirre para lanzarle esta pregunta. Me gustaría volver a esta campaña que comentaba que habéis iniciado desde la marea blanca gaditana, la de recuperar la sanidad pública andaluza, porque tiene una serie de objetivos, ¿verdad?, entre ellos la contratación de personal que tú ya lo has comentado. Sí. Es decir, los tres objetivos en términos generales, porque la marea blanca gaditana estamos dentro de la coordinadora andaluza de marea blanca. Tenemos representación en todas las provincias, de momento salvo Almería, pero sabemos que ya hay gente que va, compañeros y compañeras que van a tirar del carro, ¿vale? Entonces, las tres peticiones, reivindicaciones esenciales, la contratación de cuatro mil profesionales en atención primaria para toda la comunidad autónoma, para que la asistencia presencial sea efectiva, después que los hospitales, al igual que funcionan por la mañana con todos los servicios abiertos de quirófanos, laboratorios, consultas, pruebas complementarias, que funcione de la misma manera por la tarde, de esta manera, y solamente eso en veinte hospitales andaluces, ¿vale? Para que se retome la dinámica que siempre existió y para que, de esta manera, las listas de espera se verían claramente mermadas. Pero esta contratación, ¿por qué? ¿Por qué pedimos la contratación de profesionales también en los hospitales? Porque lo que no se puede tener es a los profesionales haciendo lo que llamamos las peonadas por la tarde. Los que trabajan por la mañana trabajan también por la tarde. Y lo tercero es una auditoría social de los conciertos que haya con empresas de medicina privada. Y van los tres claramente enlazados. Claro, van los tres de la mano porque precisamente la contratación de esos cuatro mil profesionales para atención primaria y la contratación de cuatro mil profesionales para los hospitales para la atención especializada supondría un coste presupuestario aproximadamente de cuatrocientos cuatrocientos millones de euros, perdón, algo menos, ¿vale? Bueno, pues esa cantidad es infinitamente menor que la que se gastan en conciertos con empresas de medicina privada en la provincia de Italia. Y estoy hablando de, estamos hablando de contrataciones para toda Andalucía. No entendemos cómo se gastan de los fondos COVID, de los presupuestos mucho más dinero en conciertos con empresas privadas que para la salud, para el sistema sanitario público de Andalucía. Y no olvidemos una cosa, estoy nombrando a las empresas como empresas privadas de medicina. Nos negamos a nombrarlo como hospitales porque, aunque puedan tener las características, alguna de ellas que ese sería otro tema muy largo de hablar, son empresas privadas. Su principal objetivo es ganar dinero, que es muy lícito que cuando alguien invierte su dinero en poner una empresa es para ganar dinero, para tener beneficio. Es muy lícito en una zapatería, en una fontanería, en una tienda de saneamiento, yo qué sé, pero no con la salud de las personas, que es un derecho humano y por lo tanto tiene que estar cubierto. Por supuesto que sí, Teresa. Precisamente por esto quiero preguntarte, porque esa imposibilidad de muchas personas de acceder a la sanidad pública está determinando que algunas de ellas, las que pueden, y esto quiero resaltarlo, lo de las que pueden, deriven hacia la sanidad privada, lo que está generando pues una marginación sanitaria, Podemos llamarlo así. Solamente los que tienen dinero pueden proveerse de un seguro privado, de una sanidad privada, el resto pues tienen que esperar. Efectivamente, lo has dicho clarísimamente. Los seguros privados en Andalucía han crecido exponencialmente, o sea, de una manera bestial, y perdóname la expresión, pero lo va a entender todo el mundo. Ahora, de momento, los seguros privados porque ninguna empresa privada pone un negocio sin haber hecho un estudio de mercado y ahora mismo lo que ofrecen son todas cosas buenas. por un precio digamos irrisorio, porque se hablo de 20 euros para toda la familia y cosas así, ofrecen una serie de prestaciones, pero eso va a ir aumentando y sobre todo porque esas prestaciones que ofrecen no se tratan de enfermedades, no tratan patologías, enfermedades que sean costosas, van por patologías leves, pues unas cataratas, quizás una fruta, pero las enfermedades crónicas, las enfermedades que ocasionan más gasto al sistema sanitario como puede ser un proceso oncológico, como puede ser una diabetes con todas las repercusiones que tiene la salud de la persona y que pueden originar a lo largo de la vida múltiples ingresos, patologías cardiovasculares, eso no, eso no lo tratan, eso lo derivan a la sanidad pública, porque como dije antes y quiero insistir, su objetivo es única y exclusivamente ganar dinero, obtener beneficios, de momento ahora mismo esto, hay personas que están, numerosísimas personas que están contratando seguros médicos, pero va a haber un momento en que ya lo pueden y entonces se creará una sanidad para ricos o para personas que se lo puedan costear y otra sanidad para personas que no se lo puedan costear, de acuerdo, y veremos las típicas imágenes que hemos visto y esto lo va a ver la gente cuando se lo explique en las películas americanas, cuando entra una persona con tal patología, un accidente, un disparo por las puertas del hospital y lo primero que le pregunto en vez de qué le ocurre es qué seguro tiene usted. Esto ya ocurre en Estados Unidos, ocurre en el Reino Unido, ocurre en los países del entorno, no nos tenemos que ir muy lejos. En España, España era el único país que tenía una sanidad pública, 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 decimos nosotros porque no es de colaboración público-privada, pública, pública, de calidad equitativa, le daba a cada persona lo que necesitaba, universal, indiferentemente de su poder adquisitivo o de donde proviniera y sobre todo de calidad, cosa que ahora no ocurre. Teresa, seguiremos hablando de este asunto. Yo te emplazo a este viernes porque sé que este jueves tenéis una reunión, si no me equivoco y si no han cambiado las cosas, con la delegada de salud y también con la delegada de salud y con la delegada del gobierno, ¿no? Sí, con la delegada del gobierno no es en Cádiz y la delegada del gobierno de la Junta en Cádiz y con la señora Paredes, delegada de salud y familia también de la provincia. Si te parece, seguimos hablando de este tema el viernes y vemos en qué ha quedado esa charla que no con Jesús Aguirre pero sí con sus representantes en la provincia de Cádiz vais a poder mantener. Muchísimas gracias, Teresa Almagro, por estar con nosotros estos minutos. De nuevo, muchas gracias por darnos voz. Por siempre. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias. Adiós. Bueno, pues seguiremos abordando por supuesto el tema de la sanidad pública como no puede ser de otra manera. De hecho, hemos emplazado a Teresa Almagro para el viernes y ahora vamos a abordar otro asunto, la movilización por el clima. Y es que Ecologistas en Acción ha organizado concentraciones en 16 ciudades de todo el país para exigir al gobierno central que cumplan con los compromisos internacionales de lucha frente al cambio climático. y asuma sus responsabilidades por falta de políticas en este sentido. Para hablar de este asunto, de esta movilización por el clima, del juicio por el clima, tenemos al teléfono a Daniel López de Ecologistas en Acción. Muy buenos días, Daniel. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenido al programa, encantada de saludarte y de tenerte con nosotros en los próximos minutos. Bueno, hablamos de un tema importantísimo como es el cambio climático y hago referencia a esos compromisos internacionales, a esas responsabilidades que no se están cumpliendo por parte de los que mandan en nuestro país. Sí, es un motivo de retomar las movilizaciones. Hemos visto que después de la pandemia ha habido un impas y ha habido una paralización en lo que habían sido movilizaciones muy fuertes, sobre todo la gigantesca manifestación de Madrid coincidiendo con la cumbre climática. Entonces, la llamada de atención de la huelga y del juicio general que no era de Congestación solamente, sino era todas las plataformas que se llaman Rebelión por el Clima, de las que formamos parte, pues son, digamos, una exigencia de las autoridades para que empiecen a actuar ya. Estamos viendo ahora mismo imágenes de nuestro litoral, de nuestra costa y hago referencia a esto porque a lo mejor tú estás al teléfono y no nos estás viendo la tele ahora mismo en directo y digo que hago referencia a esto porque la situación de emergencia climática que estamos viviendo va a tener una serie de consecuencias nefastas a medio y a largo plazo. ¿Podemos hablar de estas consecuencias, Daniel, para que la gente digamos que lo tenga claro? Sí, sin duda, lo que queríamos lanzar es el mensaje de que el cambio climático, la emergencia climática no es que sea una amenaza, es que es una, digamos, un impacto que está actuando ya, ¿no?, y que evidentemente se va a agudizar y acelerar conforme pase en los años y conforme pase digamos la pasividad de las autoridades, ¿no? Y en el caso de Cádiz y de Andalucía las repercusiones son fundamentalmente dos, para los municipios litorales, de los que Cádiz tiene una costa importante, es por la subida del nivel del mar y prácticamente, digamos, toda la erosión y toda la regresión costera que eso va a provocar, ¿no?, en definitiva porque zonas que actualmente no están afectadas por el oleaje, por las mares y tal, van a estar completamente sacudidas por la invasión del mar, ¿no? Y el otro impacto es fundamentalmente lo que llamamos fenómenos meteorológicos extremos, es decir, lo que estamos viendo ahora ya es la proliferación de grandes riadas, de precipitaciones en tromba, sorprendentemente unidas también a periodos prolongados de sequía en el que estamos, de hecho, ya en este periodo climatológico, meteorológico, es decir, un desabastecimiento del agua y cuando aparece el agua lo hace de forma completamente catastrófica, ¿no? Entonces, esta combinación, digamos, nefasta entre escasez de agua y precipitaciones en tromba unida, por ejemplo, a esta invasión del nivel del mar, nos tiene que suponer un aldabonazo para actuar ya, para no dilatar más lo que son una obligación legal que es que todos los municipios, lo que planteamos el viernes, tienen que hacer ya de forma participativa su plan local para medidas frente al cambio climático y no lo están haciendo. Daniel, cuando se aprobó, hago referencia a la ley de cambio climático aprobada por el Gobierno Central, lo abordamos en este programa junto a tu compañera Lola Iyescas, también de Ecologistas en Acción, ¿esta ley de cambio climático sirve para algo realmente en cuanto a este desastre o a esta emergencia climática en la que estamos inmersos? ¿Va a solucionar algo? Es la pregunta. Es una ley siempre que digamos necesaria pero muy insuficiente. Primero, por ejemplo, por el, digamos, tímido compromiso en cuanto a reducción de emisiones. La Unión Europea nos plantea que a lo largo de esta década como mínimo tenemos que rebajar las emisiones de los gases de efecto en panadero un 55% y la ley plantea menos de la mitad, ¿no? Entonces, claramente, es un compromiso completamente insuficiente. Y luego, lo que pasa con muchas normativas es que se quedan en papel, se quedan solamente, digamos, en la impresión del boletín oficial pero no se traslucen luego a medidas prácticas, ¿no? Eso tiene obligatoriamente que corresponderse con una toma de actuación y esperamos urgentísima por parte de todas las autoridades, ¿no? Y el paso del dicho al hecho, el paso de la proclama o de la palabrería a la acción es lo que nos falta. Claro, estamos viendo imágenes ahora mismo del puente de la Pepa, del segundo puente de Cádiz con esos coches circulando y, bueno, una de las máximas de esta ley pues es esa transformación, ¿no? del coche normal, podemos decirlo así, al coche eléctrico, pero que se plantea como a un medio largo plazo, ¿no? Demasiado tiempo, quizá. Y no solamente eso, sino que además se le hace demasiado hincapié en un cambio simplemente de una tecnología a otra, ¿no? Y a cambio no tiene que ser solamente del motor de combustión al motor eléctrico, sino en el cambio en el modo de transporte, es decir, que los transportes o los desplazamientos no motorizados, bicicleta y peatón y sobre todo el transporte público tengan muchísima más importancia que actualmente está en una situación digamos de totalmente subsidiariedad, podríamos decir, ¿no? Entonces, esto es lo más importante, no cifrar todo el cambio y además porque no todo el mundo puede, digamos, acceder a un coche eléctrico y luego también porque tampoco resolvería el problema del tráfico y de la congestión en las ciudades, es decir, cambiar los vehículos por otros, sino para cambiar los modos de transporte, sobre todo reducir la necesidad de desplazarse, ¿no? Que es lo que está provocando pues que eso, que casi prácticamente el veintitantos por ciento de las emisiones se deban al transporte, ¿no? Estamos hablando de esta movilización por el clima y lo comentaba también al principio, ese juicio por el clima que es una denuncia presentada pues ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno precisamente por la falta de actuación en esta materia, la respaldan 90 organizaciones sociales y cuenta con 48.000 adhesiones en España, en nuestro país no es el primero, ¿no?, que realiza pues esta acción judicial contra un Gobierno, ¿hay precedentes? Sí, hay precedentes en otros países y la verdad que hemos imitado ese, sobre todo porque otros sistemas judiciales son mucho más, digamos, receptivos, son más sensibles, por ejemplo, a la toma en consideración de este, en definitiva, que puede ser un delito porque en definitiva, digamos, el no tomar, digamos, cartas en el asunto cuando hay una responsabilidad legal no deja de ser una infracción, ¿no? efectivamente, al Gobierno central y a los gobiernos también, hay que decir, autonómicos y locales, digamos, les ponemos en tela de juicio, nunca mejor dicho, sobre todo por la inacción climática, es decir, por la pasividad o por la falta, digamos, de medidas reales y efectivas para ponerse, digamos, frente al cambio climático tanto medidas de, se llaman de mitigación, es decir, de reducir emisiones, como decíamos antes, como de adaptación, es decir, puesto que el cambio climático nos está golpeando ya, lógicamente, tenemos que tomar medidas para aumentar lo que se llama la resiliencia, es decir, la capacidad de respuesta, ¿no?, frente a esto que nos está golpeando ya. Daniel, pero existen verdaderamente mecanismos efectivos para revertir la crisis o la situación de emergencia ecológica en la que nos encontramos, o sea, medidas que, de ponerse en marcha, darían vueltas atrás al nuestro reloj climático. Sí, son medidas que siempre decimos a todas las escalas, a escala individual de cambios en el estilo de vida y en el modo de consumir y de comprar, como cambios en el modo de desplazarse, como cambios también en el modelo productivo. Esa famosa frase de cambio en el modelo productivo no ha pasado tan poco de la palabrería. Entonces, que toda la industria haga esa regeneración a base, digamos, de la descarbonización, es decir, ir prescindiendo de combustibles fósiles, utilizar reservas renovables, es, digamos, la clave del asunto. En el caso del transporte, por ejemplo, electrificar el transporte ferroviario es una medida también magnífica, para evitar consumos ineficientes, En el caso de los residuos, por ejemplo, empezar ya a compostar y a recilcar, sobre todo, la fracción orgánica de los residuos sería importantísimo porque ahora mismo están llevando a vertedero y se convierte en gas metano, que es un gas de facto invernadero brutal, ¿no? Entonces, claro que hay medidas que están al alcance de la mano y algunas incluso son ya, digamos, imperativo legal, pero sin embargo, no se están llevando a cabo. La denuncia que realizáis desde Ecologistas en Acción y desde otras muchas organizaciones es perenne. Nosotros siempre nos hacemos eco de ella, por supuesto, y como no puede ser de otra manera, Daniel, pero en cuanto a las movilizaciones, además de estas concentraciones que se han producido en 16 ciudades de España, ¿tenéis previsto en el medio plazo volver a concentraros, volver a organizaros de alguna manera? Sí, lo dijimos en la mini asamblea que hicimos al final en la Plaza de San Juan de Dios y planteamos que, fundamentalmente, todos los tiros tienen que estar ahora preferentemente dirigidos hacia los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque están obligados a hacer el plan local de medidas frente al cambio climático, muy poquitos han empezado a elaborar este compromiso y, sobre todo, muy poquitos han hecho de forma participativa. Entonces, porque es el poder más cercano a los ciudadanos y porque tiene capacidad para cambiar las cosas, es lo que nosotros vamos a hacer ahora fundamentalmente hincapié. Es decir, todo el trabajo que está dirigido es hacer asambleas ciudadanas, es decir, comités participativos en los que los ciudadanos de la una de las localidades puedan, juntamente con técnicos y con políticos, ponerse manos a la obra para medidas, como decía antes, tanto de reducción de emisiones como de adaptación al cambio climático. Este es ahora mismo nuestro objetivo fundamental. Pues, Daniel López, muchísimas gracias por atendernos. Seguiremos abordando este asunto en este programa porque es un tema capital importantísimo. Nos va la vida en ello a todos y todas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, Daniel. Adiós. Adiós. Bueno, pues seguiremos hablando del cambio climático, de esta situación real que, por desgracia, estamos viviendo y que, como dicen desde Ecologistas en Acción, existen mecanismos que podrían revertirla si se quisiera. Nos vamos a marchar. Se nos ha acabado el tiempo. Continúa la programación en directo en esta casa. Llega Enrique Miranda con El Mirador y nosotros retomamos mañana nuestro ángulo abierto a partir de las 9 y media en directo con más temas de actualidad. Pasen un bonito día y cuídense mucho. Adiós. 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 K